Hola, buenos días, ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esta sección, este espacio de diez de la mañana a los viernes, es un espacio donde hablamos de psicología y deporte, el día de hoy la verdad es que estoy muy contento de tener a tres disciplinas, tres representativos, vólibol femenil, vólibol varonil, Gerardo, buenos días, el representante de. Buenos días. El entrenador de de la rama varonil en vólibol, tengo a Sergio, representante de vólibol femenil, y bueno, por ahí se estará conectando Héctor, me dice que que se está conectando ya en unos momentitos, Héctor de tenis de mesa, son tres disciplinas, y y bueno, voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo. La semana pasada, si no tuvieron oportunidad de ver la sesión o la cápsula que tuvimos la semana pasada en este horario, hablamos eh sobre la importancia de manejar dos variables, de de manejar en la variable público y la variable competencia como medio o como estrategia para generar eh participación y adherencia en la actividad física y en el deporte, incrementar la motivación para eh la participación eh eh en las actividades deportivas y sobre todo la adherencia. Entonces, la semana pasada hablamos sobre estas cuestiones teóricas, hablamos sobre hipótesis de trabajo, nos metimos un poquito a la historia eh para conocer eh cómo la variable público, la variable competencia generan eh estos fenómenos de adherencia, eh participación y motivación en los deportistas. Eh y el día de hoy precisamente tenemos tres disciplinas eh deportivas que precisamente siguiendo esta guía de eh esta guía de trabajo teórica o lo hacemos práctica porque prácticamente lo 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 que hacemos es poner a prueba estas teorías eh y obtener un resultado. Al final de este día de esta sesión de cincuenta minutos que es muy rápida, vamos a a a mostrar a a dar un poquito de evidencia de esta. Ya la semana pasada dimos evidencia de participación, se incrementen las sesiones y estas eh el día de hoy, bueno, veremos algo interesante. No olvidar que son representativos, no olvidar que eh en estos momentos eh en la parte mental estamos hablando de psicología y deporte, tenemos que tener a nuestros deportistas eh que no se olviden del factor competencia, es algo que debemos de tratar de mantener latente en ellos, no hacerles eh no hacer que se les olvide también el factor ansiedad, créame o no, hoy una transmisión en vivo genera pues precisamente un poquito de ansiedad, un poquito de de nervios y qué mejor momento en la parte psicológica eh de poderlo generar a través de 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 esta manipulación de variables, ¿no? Eh voy a recordar tantito eh cuáles sugerencias teóricas nos están dando desde la parte psicológica y voy a explicar la actividad del día de hoy. De acuerdo con los con las investigaciones de psicología nos dicen que hay que trabajar algunas cosas, entre ellas eh favorecer el trabajo en grupo, esto quiere decir generar eh entrenamientos eh interdisciplinarios, entrenamientos en conjunto, eh también nos dicen que hay que estar probando habilidades simples en la parte deportiva y atlética, eh pues las habilidades físicas eh en deportistas representativos es algo pues que de alguna manera domina, ¿no? Unas lagardijas, abdominales, burpees, es algo muy muy sencillo para ellos. Otro factor que nos dicen que hay que tener en en mano y considerando es la evaluación constante. Eh eh hoy tenemos a tres tres expertos, tres jueces que Sergio por parte de varonil, eh Gerardo por perdón de femenil, Gerardo por varonil y Héctor de parte de tenis de mesa que van a garantizar y asegurar que sus deportistas hagan esas planchas en lagardijas, en abdominales y en burpees de una manera perfecta. Eh y por supuesto otras dos variables importantísimas es la competencia, generar competencia de una manera u otra y el público. Nosotros somos un público pero a través de una transmisión en vivo al público. Entonces estas esta combinación de factores eh nos dice la parte psicológica deportiva que va a generar una adherencia, un apego, participación, y sobre todo al final lo que queremos es eh favorecer el el performance o o la ejecución deportiva de manera individual. Entonces el día de hoy es el primer reto, así lo diríamos yo, lo diríamos nosotros, el primer reto interdisciplinario eh con estas tres disciplinas, con lo injusto que podría parecer, que a mí no me lo parece, al ser disciplinas que requieren eh en el caso de tenis de mesa, pues a lo mejor requieren, son disciplinas diferentes y requieren el trabajo físico diferente, ¿No? Eso me queda claro, es una variable que hay que considerar eh la variable también eh tenemos a a femenil y varonil, también son variables que tenemos que considerar, pero realmente lo que queremos es competir, eh divertirnos, y al final eh obtener un buen resultado de manera individual y grupal, que al final es lo que estamos buscando, por eso es que no dividimos las ramas, lo tratamos de hacer así. Y bueno, voy a explicar el reto con toda confianza chicos, entrenadores, si alguien tiene alguna duda, este de cómo lo vamos a hacer eh con sin sin problema podemos resolverlo, la finalidad de esta transmisión tiene que ver, no lo olvidamos, eh el objetivo de estas cápsulas, de estas sesiones, es que también la gente que está afuera, los entrenadores, sobre todo, eh los deportistas puedan entender lo que estamos haciendo desde un enfoque psicológico, y también lo puedan replicar afuera. Esa es al final también una de las cuestiones formativas o educativas de este espacio de la dirección general, eh no no, no, no simplemente mostrar lo que hacemos, sino que demos herramientas, eh, y pautas, eh, de estrategia, eh, desde este enfoque para que la comunidad o el resto de la comunidad también las pueda poner en práctica. Y bueno, el reto de hoy es reto, eh, interdisciplinario, ya hablamos de tres disciplinas, eh, que van a estar participando hoy, eh, ya están calentando desde antes de la transmisión, precisamente para no estar fríos, y aquí es muy sencillo. Vamos a elegir a a cada uno de los participantes a realizar, eh, tres ejercicios. Se van a hacer tres ejercicios, eh, ya lo decía yo, son lagartijas en ese orden, abdominales en vez, que ya lo han hecho, y burpees. No hay tiempo, simplemente es lograr la cantidad máxima de repeticiones en cada una de estas, eh, de estos ejercicios. Eh, obviamente son tres ejercicios, y al final, eh, cada uno de los participantes tenemos tres representantes por cada modalidad y disciplina, entonces, cada participante va, va a, digamos, a participar en uno de estos ejercicios. Eh, se van a asignar puntos, eh, hay nueve puntos en total, esto quiere decir que la que gane o el que gane en las lagartijas se va a llevar tres puntitos, el que quede en segundo se va a llevar dos, y el que quede en tercero se va a llevar un punto. Esto quiere decir que al final van a pasar a otro ejercicio, otra persona, con la posibilidad de poder remontar, de sacar tres puntos si no te fue bien, o dos, etcétera. Entonces, se van a asignar nueve puntos en total, divididos en, en, este, en cada, en cada ejercicio, tres, tres y tres. Sale al final, cada equipo va a tener una puntuación al final, lo que podrá determinar, eh, pues, quién es el que adquiere mayores puntos el día de hoy. Eh, esto con la finalidad de hacerlo un poquito más participativo, la gente que está ya en la transmisión, ya estoy aquí siguiendo la transmisión, pues bueno, puede apoyar, y esa es la idea aquí, eh, tenemos, por ejemplo, ya los están, ya tenemos más de cien participantes observando, espectadores, este, bueno, pues ya vamos, chicas, ya, chicas, ya tienen porra, este, Héctor, ya tienes porra, eh, Sergio, ya, bueno, ya les están echando porras, y ayúdenme en el chat a ver quién va a ganar, qué participante, qué deportista ven, que creen que van a participar, que va a ganar, bueno, pues ahí es que van en el chat, el chiste es que sea muy, muy interactivo y muy divertido, y me gusta ver esas caras de pronto sonriendo, ya vi a Ricardo sonriendo, a Alejandra, a Julio, allá todos se están riendo, y de eso se trata, de divertirse, participar, y pasar la padre. Bueno, pues ya estamos ahí, y bueno, vamos a empezar con el, con la, no sé si hasta aquí hay duda, alguna duda, tenemos justo los diez minutos, nada, entonces empezamos a elegir primero, al primer, a los primeros tres participantes que, que van a a realizar las, las lagartijas, y para esto, pues bueno, vamos a hacerlo un poquito más interactivo, aquí yo tengo, fíjense bien, una pequeña, este, pues como tómbola, vamos a poner, de tenis de mesa, tenemos a Julio, vamos a poner a Julio, vamos a poner a Ricardo, y vamos a poner a Luis, porque vamos a elegir al que va a participar, ¿no? Rapidísimo, se elige, pongan atención, ya las forras ya están en el chat, y bueno, vamos a ver quién es el elegido en tenis de mesa para las lagartijas, y en este momento nos dice que es, Ricardo, muy bien Ricardo, vete preparando, ahí está Ricardo, vamos a ver, Abdón, ahí vamos con Abdón, vamos con Ricardo, y vamos con Pablo, a ver quién, quién de los tres participará en las lagartijas, vamos a ver, ponemos atención, ahí están las pruebas, ahí las porras ya están, y Abdón, elegido, ya está y tenemos a Femenil, está Moni, está Susi, y está Alejandra. Listo, rapidísimo, elegimos la participante, y ya tenemos a la primera terna, ahí que va a participar, los primeros tres. ¿Qué dice esta tómbola? Mónica, perfecto. Excelente, pues bueno, ya regresamos, ahí tenemos ya los tres participantes, Susi ya está animándose, todos aquí, venga Abdón, Tosti, venga Ale, bueno, pues ya están ahí, todos participando, tenis de mesa, todo está en porra, y bueno, pues listos, la mecánica va a ser la siguiente, voy a decir tres, dos, uno, y cuando diga ahora, empezamos, pero aquí les voy a pedir que que tengan su micrófono encendido, únicamente los que van a participar, además de los entrenadores, ¿Por qué? Porque es necesario que los entrenadores observen a su competidor, de ser necesario, le echen porras, lo animen, si ya ven que ya está teniendo la toalla, y también lo importante es que ustedes como entrenadores aseguren y le den la retro a su participante de que haga bien el ejercicio, tratar de que haga bien el ejercicio, de que haga la plancha correctamente lagartijas, las lagartijas se van a colocar con las manos a la altura de los hombros, digamos que una mano más abierta, para hacerlas no tan abiertas, sino a la altura de los hombros, simplemente saco mis palmas de las manos, para tener digamos una mano de separación de los hombros, entonces, dudas hasta aquí, ninguna, perfecto, entrenadores listos? Todo bien. Los deportistas listos, ahí están ya con su cámara, para poder escuchar sus repeticiones, apelando también a la parte ética, chicos, hablando fuerte su repetición, y al final vamos a confirmar, los entrenadores, ayúdenme a llevar su conteo, por supuesto. Carlos, tenemos que ir entonces contando en voz alta a nosotros. También, sí, por favor. Entonces, estar listos, ya está, es Ricardo, Moni, Rubén. ¿Listos? Entonces, recueren tres, dos, uno, y al decir ahora, empiezan con sus repeticiones, entrenadores, ayúdenme, por favor, a contarlas, y a darles la reto. Deportistas, muy atentos a sus repeticiones, que no se les olviden. Listo, iniciamos, primer reto, interdisciplinario, atlético. Tres, dos, en posición, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, cuatro, veinticuatro, veinticinco, seis, veintisiete, veintisiete, veintiocho, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, veintidós, 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 veintiséis, veintiséis, veinticinco, veintinueve, veintinueve, veintisiete, veintidós, veintisiete, veintitrés, veinticuatro, 29 26 47 29 41 41 42 53 54 53 55 56 54 58 59 60 61 68 porfa venga Ricardo 47 47 48 ya venga Ricardo ande abajo gracias 48 49 48 perdón 39 70 71 32 ¿Cuántos apel? 39 73 gracias 72 ok 39 Adon estamos correcto para allá Ricardo 74 73 73 73 entonces repito nada más para confirmar Moni 48 Rubén Abdón 39 Ricardo 74 74 74 74 74 vamos con los siguientes participantes gracias tomen agua descansen apoyen a sus compañeros apagamos el micrófono buen 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 desempeño buen desempeño la verdad y vámonos con dos competidores listos atentos vámonos a esta a esta pequeña tombolita que ahí ahora sí que de manera carosa nos dice quién va a participar me queda del lado de tenis de mesa Julio y me queda Luis rapidísimo elegimos quién va a participar 50 y 50 de probabilidad vámonos a ver quién quién sigue felicidades estos tres que acaban de participar estos tres chicos y tenemos a el siguiente Luis listo prepárate ya estás para las abdominales en B tenemos a Pablo tenemos a Ricardo los siguientes en participar vámonos por los representantes de de varonil voleibol entonces tenemos a Pablo prepárate para las abdominales en B y vámonos con las chicas tengo a Susy y Alejandra vámonos vamos a ver quién es la que va a participar en estas abdominales perfecto ahí les están los están felicitando en el chat buenos números a Mónica a Ricardo buen esfuerzo buen trabajo bueno la siguiente participante es Alejandra por parte de Femenil ya están listas ya están listos preparados recuerden abdominales en B tienen que estar totalmente acostados boca arriba estirados van a levantar sus manos al mismo tiempo que los pies y tocar arriba la punta de los pies con sus manos levantamos el tronco no solo las manos sino levantamos las piernas rectas lo más recta que se pueda y mi tronco se levanta con mis manos para tocar arriba puntas de los pies y las manos listos chicos chicas Ale este ya estamos los que vamos a participar me activan su micrófono por favor los demás vamos a guardarlo vamos a ponernos en silencio los entrenadores tenemos el micrófono abierto vamos a a participar contando ahí está Ale ¿dónde está más? ¿quién más? Pablo ya tengo y tenemos a Luis listo Luis ya saben la dinámica va a ser 3, 2, 1 ahora vámonos con las máximas listos entrenadores listos chicos listos perfecto entonces a la 3 en posición 2 1 ahora vámonos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 19 19 21 20 22 23 23 24 24 24 24 25 27 28 29 30 29 31 22 31 32 31 32 34 34 36 25 37 37 37 38 37 38 39 39 37 11 47 42 40 40 40 0 40 40 cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta ok Luis cincuenta estamos correctos Pablo buen esfuerzo Luis muy bien muy bien Pablo ¿cuántos tenemos Pablo? cincuenta excelente Ale cuarenta y cinco Ale cuarenta y cinco muy bien la verdad es que Alejandra cuarenta y cinco bien Pablo cincuenta excelente bueno aquí les estoy comentando descansen tomen aire vamos Ale 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 traes mucha porra eso es Edwin limpio bien Alejandro Ale de verdad Ale traes ahora sí que traes porra de eso se trata Luis tenis de mesa Brandi Rubalcaba les manda muchos saludos Gaby Luis tenis de mesa Sergio ahí está Pablo voleibol excelente bueno ahí están los comentarios los están apoyando mucho qué bueno de eso se trata buen esfuerzo de los de los tres Ale Pablo Luis y ya nos queda el último ejercicio así de rápido se está yendo esto ya están ya estarán preparados nos vamos a ir a a burpees ya saben quiénes son está Julio está Ricardo y está Susana activamos nuestros micrófonos Ricardo Susana y Julio los demás los apagamos buen esfuerzo y mantenemos a los micrófonos abiertos Héctor Gerardo y Sergio para echar porras muy bien buen desempeño buen trabajo capitán por ahí le están gritando Luis dale lleguen a lleguen a en su límite miren qué buen comentario eso es venga Richie ahí estamos bueno traemos porra excelente listos ya sabemos la mecánica burpees a todo lo que dé cuantas repeticiones se puedan generar tenemos a Ricardo vamos a anotar y tenemos a Susi listo pues bueno ya conocemos la mecánica si no hay dudas a la voz de ahora empezamos con tres iniciamos de pie y la primera que vamos a hacer es hacia abajo sale hacia abajo vamos a iniciar hacia abajo brincamos y la siguiente hacia abajo es la que cuenta como uno va de pie iniciamos hacia abajo hacemos lagartija hacemos lagartija no es no es nada más agacharme es bajo hago lagartija y brinco cuando vuelva a bajar ahí empieza la primera repetición sale no hay duda Julio Ricardo Susana sonara bien entonces empezamos tres dos posición uno ahora vámonos hacia abajo uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez once doce bajamos bajamos ese pecho el pecho hasta abajo Ricardo quince quince venga esas porras con Susi diecisiete trae porra también todos traen porra dieciocho nueve nueve veinte veintiuno muy bien muy bien veintidós muy bien Julio muy bien Ricardo aquí están los comentarios bastantes comentarios el día de hoy veinticuatro veinticinco 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 veintisiete veintiocho veinticinco 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 Venga Ricardo, bien, vamos a darle Venga, venga Ocho Vamos Julio Venga Susi Si quieren abrir sus micrófonos Vámonos Venga Susi, una más Vamos Julio Vamos Susi Venga Susi Aguanta, aguanta Tosti, sigue Venga Susi El último esfuerzo Tosti Venga Susi Tú puedes Acuérdate Tosti Que si no se cruza la calle Venga Susi Echale Dale Susi Dale Susi Venga Susi Dale Venga, 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 ya es el último Venga Susi Venga Susi Venga Susi, venga, venga No pasa nada, venga Seguimos Venga Susi, uno más Susi Uno más Susi, venga Sí puedes, venga Venga Susi, venga La mayor cantidad Vamos Susi, sí puedes Vamos, vamos Dale, dale Susi, dale Venga, sigue Julio No lo pierdes Susi Venga Venga por nosotros Julio Por nosotros Julio Venga a ver Susi Vamos, vamos Susi Tú puedes Están los tres representantes Vamos, vamos Susi, venga Vamos Julio Sigue Julio Tú puedes Por equipo Venga, venga Susi, venga Te veo fresco Dale, dale, dale Susi, dale Venga, venga, venga Venga Susi Julio, venga, venga Una más, una más Venga, venga Susi, venga Está dura esta batalla Venga, venga Susi No te canses, venga Tú puedes Venga Susi, ya Tú puedes, tú puedes Susi Tú puedes, tú puedes Susi Una, una, una más Una más Susi Una más Una más Buena Susi Muy bien Cinco Se puede seguir Venga, vamos Sesenta y seis Muy bien Ricardo, muy bien Julio, muy bien Sesenta y siete Venga, Julio No pones, no pones Sesenta y ocho Sesenta y nueve Venga, venga Muy bien Setenta Viento es así Viento, buen trabajo Uno Dos Tres Una máquina Vamos, Julio De cuatro Fenomenal Susi Volleyball Felicidades Son unas más Por ahí Nos vamos a tratar A tatuar tus nombres Venga Julio Ricardo Excelente Tan porra Mucha porra Qué bueno Me da gusto Setenta y nueve Julio, creo que póngale la pausa Sigue Ya se trabó Excelente Muy buen trabajo Chicos Nada más Repítame Ricardo Ahorita que regrese Estaba tomando aire Julio Dame tus datos Ochenta Ochenta Susana Susana Cuarenta Yo cuarenta y siete Y cuarenta y siete Ok Vamos a ver Perfecto Bueno chicos Estamos ahí llevándonos Vamos a hacer la sumatoria Ahorita vamos a hacer la sumatoria Quien lleva los puntos La verdad que Un aplauso La verdad que yo se los voy a A dar un aplauso A los A todos A los deportistas Y a sus entrenadores Que están atrás de ustedes En este momento Tan complicado Eh Pues tratando de estar en forma De mantenerse Y de eso se trata Hoy En la parte psicológica Tratamos de De tener algunas pequeñitas Herramientas Para que Podamos Contribuir en algo mínimo Aunque sea Este En el trabajo que ustedes Llevan a cabo De verdad Con mucho amor Con mucho cariño Los entrenadores Héctor, Gerardo o Sergio Y por supuesto Pues darle lo mejor A los chicos Eh Que están aquí Como representativo Y pues bueno Vamos a hacer El conteo En las lagartijas Eh Tres puntos Para Eh Que se lleva Rubén Perdón Ricardo 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 Ahí tenemos Este Tres puntos Que es tenis de mesa Tenemos Abdon No es cierto Amón Y con dos puntos Que se lleva para Femenil Y un punto para Eh Varonil ¿Chale? Vámonos con Abdomen Eh Hay un empate Hay un empate Este Vamos a dar A Luis Cincuenta Que es tres puntos Pablo tres puntos Alejandra se lleva Dos puntos Para Para Femenil Susana Eh Bueno En el último ejercicio Tenemos a Julio Con tres puntos Eh Después tenemos a Baronil Con dos puntos Y Tenemos un punto Para Este Femenil Y la sumatoria es El número total Tenis de mesa Trae nueve Seis para Baronil Y Dos Cinco para Femenil Ok Ahí estamos Dos cuatro Dos cuatro cinco Para femenil Entonces tenemos ahí nueve Tenis de mesa Bien Tenemos Baronil seis Y tenemos Femenil Con cinco puntos Muy reñido Un aplauso nuevamente La verdad es que yo se los voy a dar Y aquí viene algo súper 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 interesante La verdad es que Esta parte Tiene que ver con Con lo que tratamos De inculcar mucho en psicología Con psicología al deporte El deporte competitivo Nos va a llevar a estar En pocas palabras A ganar y a perder En términos Y fíjense que aquí es muy interesante Lo que vamos a platicar Chicos Ojalá Yo se los recuerdo mucho Lo estoy recordando todo el tiempo Cada que van a competir Cada que van a un torneo A una universidad Siempre 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 No me voy a pensar De repetirlo Este Nos va a tocar estar arriba Nos va a tocar estar abajo A lo mejor hoy Son interdisciplinas Es femenil Baronil Con lo que dije al inicio Puede ser injusto Este A lo mejor Con una mejor técnica Masculina Otros menos Estos son variables Que existen Vamos a ir A buscar después De una manera Algún metodólogo Tal vez que nos dé la corrección Nos cuente En fin Vamos a tratar de pulir Muchas cosas Sin embargo De pronto hablamos de injusticia Y en el deporte A veces la injusticia No está del lado del deportista Sin embargo Lo último que podemos voltear a ver Es que es la injusticia A veces nos toca ganar A veces nos va a tocar perder Lo que implica el deporte competitivo Que es cruel en ese sentido Sin embargo Hay algo Que insisto Nunca voy a dejar de decirlo Y es Ahorita vemos el deporte Esta pequeña prueba Desde un enfoque Como espectador Así vemos el deporte No se olviden Que ustedes como Deportistas Como representativos Como seleccionados Los entrenadores De igual manera A tener a cargo A deportistas Estudiantes Con un gran desempeño Un gran compromiso Al estar aquí hoy Por supuesto Tenemos que de pronto Les digo Dejar de ver el deporte Como espectadores Y pasar a ver al deporte Como atleta Y como entrenador Que ese es a mí El punto de hoy Más importante Independientemente De los nueve De los seis De los cinco Siempre les digo Ya terminó la competencia Ese puntaje se hace a un lado Y entonces me voy A un puntaje Individual Porque el deportista Debe de entender Y por eso Les digo No me canso De repetirlo Que al final Ganes o piernas En una competencia Justa o injusta Tenemos que voltear A ver tu progreso Individual Y es claro Desde que hicimos Este ejercicio Por ahí de agosto Hicimos unas pruebas físicas Que son estos ejercicios Y si comparamos Aquí vamos a ver Rapidísimo Tenemos por ejemplo A Mónica En Lagartijas Hoy marcó 48 Y tenemos En sus pruebas De hace unos meses Tenemos Menos de esa cantidad Es decir Hay un progreso En ese sentido En el caso de Rubén Tenía A 39 Hoy nos está dando Tenía Por supuesto Tenía menos 36 Ricardo Ricardo Tuvo En sus pruebas 36 Hoy nos metió Bastantes Yo creo que tenía Eslojera Y sería de las pruebas Ricardo Pero aquí lo que estoy viendo Y me puedo ir Con cada uno De los deportistas Ya no me da tiempo Ahorita para verlo Pero les puedo ir diciendo Que es aquí La parte importante Que no podemos dejar De ver como deportistas Competitivos Que es el desarrollo personal El trabajo individual Que es lo que en su momento Te va a llevar A obtener De manera competitiva Ante los ojos De los demás Una victoria Un segundo lugar Una eliminatoria Así es de cruel El deporte competitivo Pero es lo padre Y es donde yo les digo A los deportistas El resultado está El resultado Levantas el trofeo La medalla Disfrútala Pero al otro día Tienes la misma posibilidad De volver a competir Como cualquier otro No importando Si quedaste En último lugar O en primer lugar Eso En términos deportivos Psicológicamente Lo hacemos a un lado Para pasar a ver La parte individual Que es la única Que nos permite Darle de manera objetiva A un deportista Un progreso Con una tendencia Hacia arriba Como lo muestran Estos resultados Todos Puntuaron mejor Hoy Que en sus pruebas Físicas De hace dos meses Casi dos meses Entonces Yo no tengo Otra palabra Más que felicitar A los entrenadores Por la constancia Que tienen Con sus deportistas Durante la semana Desde el inicio De este aislamiento A los deportistas Que se comprometen Con esta Esta cuestión Y sobre todo Mostrar esta dinámica Que inciso Pusimos en juego Las variables Trabajo en grupo Habilidades simples Evaluación Competencia En público Porque cuando las ponemos Y los deportistas Saben De estas variables Y que hay una fecha Para mostrarlas El resultado No puede ser otro Que mejoría Yo me iría Estamos acabando Con este agradecimiento Y dejaría A todos A los espectadores Que están aquí Siguiendo la transmisión A todos los que estamos Involucrados En el deporte ¿Qué pasaría? Y vamos a tener La respuesta Hoy mismo ¿Qué pasaría Si pudiéramos Asignar una fecha? No es que vayamos A asignar Pero asignemos Una fecha En un mes ¿Qué pasaría Si todos Los deportistas Estos deportistas O cualquier deportista Lo invitamos A participar En un evento Como este Para el 23 De noviembre Pero que el deportista No sepa ¿Quién va a participar? Simplemente Se van a enterar Unos días antes ¿Qué obligaría Y a qué obligaría A un deportista? Sobre todo A los representativos Que tienen La posibilidad De ser elegidos Ese día Y como La evaluación Tratamos de hacerla Constante Pues lo más probable Es que un deportista Que sabe Que tiene que presentar Una Una pruebita De este tipo Lo más probable Es que se ponga A trabajar Esa es la mecánica Que buscamos En la parte psicológica Estamos buscando Estas actividades Con la finalidad De que se diviertan De que se participen De que Y al final Creo que lo más importante Es que se mantengan Activos Que se mantengan Trabajando Y no solo trabajando Al menos en estas cuestiones físicas Con mejoría ¿Sale? Entonces Por ahí Estaremos haciendo algunas cosas Seguramente un rally De aquí a diciembre Con estas disciplinas Por supuesto Invitar a cualquier disciplina Que quiera participar Vamos a Considerarla Y por supuesto Apoyarla Para que así sea Yo los dejo Nada más Con esta reflexión ¿Qué pasaría Si ya tuvimos una fecha? Y si hoy alguien Le dijimos Tú vas a participar En un mes Es muy probable Que esa persona Se ponga a trabajar En caso contrario La cuestión Competencia Que genera Tu sensación De angustia De pronto Nos haga Hacernos a un lado Pero bueno Estamos aquí Para competir Es lo que No hay que olvidar Y para tratar De que En la mente Del deportista Se mantenga El espíritu Competitivo Sano Y precisamente Esta ansiedad Competitiva La sigamos manejando Y no se olviden de ella Pues yo les agradezco Muchísimo Sobre todo Entrenadores Que me hayan regalado Un tiempo Héctor De verdad Se los agradezco Gerardo Sergio Estar presente Y a los chicos De verdad Que Que les reconozco Les aplaudo Y síganse trabajando Sigan entrenando Siganse metiendo Por supuesto Voy a terminar Cediendo la palabra A quien quiera Héctor ya me levantó La mano Por supuesto Héctor Te escuchamos Bueno Yo quiero felicitar A todos los participantes A los organizadores A mis compañeros Entrenadores Pero sobre todo A los chicos A los chicos Deportistas Ya lo dijo Carlos De alguna forma Hablando de victoria Y derrota En un deportista Creo que esto se puede Resumir en una palabra Disposición Los deportistas Tienen varias características Pero en este caso Yo me quedo con la disposición ¿Y la disposición a qué? A pues estar aquí A hacer lo que hicieron A competir Y voy a hablar De esa disposición Y lo voy a resumir En forma retórica En una frase La disposición es No tener miedo A meter la cabeza En la boca del león Creo que La forma retórica Es Aparte de poética Y es más fácil De recordar Nos ilustra Que estamos en un momento Crítico De la pandemia Y nuestros deportistas Universitarios Nos demuestran Que no tienen miedo De meter La cabeza En la boca del león Esa boca del león En italiano se conoce Como La boca de la veridad Quiere decir La boca de la verdad Y qué mejor momento Para ver Qué es la verdad Del momento que estamos viviendo Nuevamente los felicito Y estoy muy contento Gracias Gracias Héctor Me sumo a esa felicitación A ustedes Un aplauso Gerardo Sergio Quisieran cerrar Con ustedes Algo Yo Carlos Bueno Primero Este Felicitar a los nueve atletas Que Que permitieron Que se llevara a cabo El reto Pero A ti Carlos Por la idea Y Y también A mis compañeros Entrenadores Por estar Atrás de ellos Motivándolos Y dándole Continuar al trabajo En este periodo Tan complicado Para ellos Muchas felicidades Muchachos Me sumo Gerardo Felicidades a ustedes Gracias también Sergio Algo que quieras cerrar Sí Claro Este Yo felicito A mis chicas Que Siempre están haciendo Y poniendo El corazón Por delante Y su esfuerzo Un reconocimiento A ellas Pero Y también A nuestros Bolivolistas Y a nuestros Tenistas de mesa El El buen trabajo Que están haciendo Chicas Un abrazo Y felicidades Chicos También un abrazo Bien Carlitos Por la muy buena Propuesta Gracias Me sumo Sergio A las Felicitaciones De los chicos La verdad Es que Lo hacemos Solo hay esta finalidad Es por ellos Y para ellos Entonces Felicidades Todos Me consta Están trabajando Muy fuerte De eso se trata De mantenerse Que ustedes De verdad No los dejan No los dejan Respirarse Y son exigentes En las dinámicas Me consta Que Carlos Si no es exigente Para qué Para qué Nos prestamos Entonces Qué bueno Que nos exijan A todos En sus comentarios De las chicas Así me los hacen llegar Y se los agradezco Exíjanos todavía Mucho más Para obtener Estos chicos Ustedes son aquí El plato principal Alguien quiere cerrar De verdad Que es muy importante Escucharlos Y que los demás Los escuchen Oye Carlitos Creo que Este Hubiéramos hecho Alternar Las tercias En todos En todos los ejercicios Porque fue muy poquito Fue muy poquito El reto Lo que pasa es que Tenemos 50 minutos Sergio Entonces ya podemos Ir planeando Y estas dinámicas Las podemos ir cambiando Pero si tienes razón Algo que yo les decía Es Hay que ser variable Hay que tener varianza Para que esto no sea aburrido Y sea distinto Tienes toda la razón Si Es que sí 5 minutos Que nos quedan hoy Por ejemplo Creo que hablamos más De lo que hicieron ellos Es correcto Vamos a hacerlo Diferente Para la otra Ok Gracias Sergio Te lo agradezco Chicas Chicos Nos quedamos A 5 minutos De irnos Es importante Sus palabras ¿Cómo se sintieron? A mí me gustaría Igual Agradecer a A los entrenadores Que han mantenido El ritmo Y la disciplina A lo largo de la cuarentena A ti Carlos Por hacer estas dinámicas Y hacer más Este Pues variable El entrenamiento Y seguir como Con esa mentalidad De no rendirnos Y también me gustaría Invitar al resto De la comunidad universitaria A seguir haciendo ejercicio Cada quien Con sus Debidas posibilidades Pero pues no Dejar de lado Que el deporte También es una parte Importante Y no solo Para la salud Sino para Continuar con tus estudios Para tener como Más resistencia Tiene muchas ventajas Entonces Brindar la oportunidad Al resto De mis compañeros Universitarios Y que pase lo que pase Hay que seguir adelante Muchas gracias Gracias Julio Por tus palabras Chicas Chicos Pues yo también Agradecer A los entrenadores Porque finalmente La verdad es que Si nos Bueno Algunas personas Nos cuesta a veces También hacer ejercicio Algunos días Y esto de los entrenamientos En línea Pues sí ayuda Y con la exigencia Que nos dan Aunque no sea presencial Creo que nos ayuda muchísimo Y gracias a ti Carlos Por estas dinámicas Igual que la gente Pues vea Que no solo Deportistas Sino que Es importante Realizar actividad Pues diariamente Por todo lo que estamos viviendo Y pues por la salud Principalmente Mónica Muchas gracias Por los comentarios Entramos igual Me felicito Y la verdad es que Me voy a adelantar Antes de que me corte la guillotina Pues esto es posible Gracias de verdad El trabajo interdisciplinario Ya lo decía La dirección general Del deporte universitario El grupo de intervención De psicología Los entrenadores Que es deporte competitivo Comunicación social Del deporte O sea Todo esto No puede ser posible Sin los diferentes actores Que espero no se me ha ido Alguno La dirección general Por supuesto Nuestro jefe Alejandro En conjunto Con las demás direcciones Permiten de pronto Que esto sea posible Entonces Lo importante Es agradecerles a todos Pablo Ya te veo listo Yo solo Este Decirte que Muchas gracias Porque de nuevo Se sintió como Ese sentimiento De competir Hace mucho que Pues estamos encerrados Y No se puede competir Ni Entrenar de la misma manera Pero hay que Seguir poniendo Nuestro granito Para Para que no se pierda Todo lo Todo el trabajo Que tienes De mucho tiempo atrás Exactamente Mantener y seguir Gracias Pablo ¿Alguien más? Tenemos dos minutos Chicos Chicas ¿Alguien más? ¿Listos? ¿Acabamos? Pues bueno Pues bueno No queda más que agradecer A todas A todos los que Participaron en este proyecto Entrenadores Deportistas Comunicación social Del deporte La dirección general Este Deporte competitivo Todas las direcciones De verdad Este El grupo interdisciplinario De psicología También que Aporta con estas ideas Aunque no los ven Aquí están Con sus ideas Ellos también Mis colegas Y bueno Pues no queda agradecer Y decir Nos vemos en otro En otro momento Los viernes a las diez Ahí está cápsula de psicología Y pues nada más decir Recordar que Somos Deporte UNAM Orgullosamente Somos Deporte UNAM Chicos Entrenadores Este Gracias por participar Nos vemos pronto En alguna otra actividad Gracias de verdad Gracias Carlos Gracias Gracias Carlos Hasta luego Gracias Bye 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 Peace Bye 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 Gracias.